Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Justamente a raíz de que no habían logrado los objetivos que tenían planteado los estudiantes entonces toman la universidad. ¿Es posible a 100 años de aquella imagen reconstruir quiénes fueron estos hombres, estos jóvenes, estos muchachos que se subieron al techo y simbolizaron para siempre lo que fue la toma de la universidad? Mira, que haya un registro que al día de hoy que pudiéramos decir nombre y apellido de cada uno de ellos muy difícil. Nosotros nos dejamos llegar un poco por lo que nos van contando a aquellos que Enrique Barros se refirió como los cachorros de la reforma, o sea, los hijos de la reforma que en comentarios nos iban diciendo quién podría ser aquellos que tomaron los techos del rectorado. Algunos podemos tener, por ejemplo, el exgobernador de Santa Fe y nos señaló que uno de ellos... Biner, Hermes Biner. Biner, exacto, dice, Lazarte, dice. Pero no tenemos ningún registro que fuera Lazarte. Incluso hay un listado de los 83 estudiantes, pero que también me suena a simbología de esa época. Los 83 que fueron detenidos después de esto. Exacto. De que en esa lista no está Lazarte. Así que queda en duda también. Salvo que seas escapado por los techos. Pero aparte es muy difícil identificar 83, que entraron 83, unos salen huyendo, escapan. Exactamente. Y no sé si... Yo me gustaría que sí. Entonces... Que fuera Lazarte. Rompen, creería yo, con mucho interés, uno de los símbolos más fuertes que tenía la iglesia que gobernaba hasta esa época, que son los bandos o las cortinados que tenía el viejo rectorado, que como sabemos es el color obispal. De las cortinas que quedaron, hilachas, no sé cómo le dicen, bueno, una parte de esas fue al mástil y fue usada o izada como bandera de la Reforma el día 9 de septiembre de 1918. Eso que vemos acá y que no podemos diferenciar por el color, pero que tendría que ver con todo eso. Exacto. A raíz de que todo este semestre que había transcurrido, acuérdense que las grandes marchas, movilizaciones se habían dado a partir de marzo, la creación de la FUG, la creación de la FUC, todo ese tipo de cosas hicieron que llegáramos al 15 de junio en la elección de rector y que generó esas diferencias en las cuales, bueno, consideraron que Nora es que había hecho fraude en su autoelección y se dieron cuenta entonces los estudiantes que no habían dejado nada plasmado documentalmente y escriben entonces este manifiesto liminar. de la FUG. 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 Hablemos de la toma de este 9 de septiembre. ¿Qué simbolizó para los estudiantes haberse hecho cargo de la universidad, haberse autoerigido en las autoridades de la universidad? Creo que alguno de ellos habla de la bastiza, sí, es la toma de la bastiza para ellos, ¿no? Es ocupar ese lugar que era la fortaleza, es el lugar que encarnaba todo lo que ellos no querían, ¿no? Y está esa foto icónica, ¿no? Esa es la toma de la bastilla. Esa es la toma de la bastilla. Esa foto es icónica y esa foto es poderosísima en el sentido que muestra a los estudiantes haciéndose cargo de la universidad. Y la potencia que tiene esa foto es tan grande que llega hasta nuestros días, digamos. Mirano, quería hablar con vos, que me contestaran algunas preguntas sobre esta toma de la reforma. Una de mis dudas era la hora en que había sido sacada, con qué formato. Bueno, el formato que usaban generalmente ahí los aficionados eran negativos grandes. Y si eran fotógrafos de un diario, eran una cámara a placas de vidrio. A placa de vidrio, no tenían todavía. Las gomón, que eran muy pesadas, hay que ponerse acá y tenían el visor acá. Y era todo manual, diafragma, velocidad, distancia, todo se hacía a ojo. Y lo hacían bien. En este caso no sé cómo ha sido. Si es que la foto se movió o la ampliaron mal, la copiaron mal. Me parece que es una ampliación de un original que debe haber sido como este. Por el tipo de grano que tiene la tona. Si, aparece un grano acá, pero no es mucho para el tamaño que lo han llevado. Si, evidentemente que estaban tranquilos, ella se lo ve bien. Es como que han posado para la foto. Si. ¿Vos pensás de dónde ha sido sacada esta foto? Esta foto es después de esta. Si. Si, porque este personaje ya se corrió y está al lado. Esta foto es del frente, pero de esta es un poco oblicuo la hecha. ¿Pudo haber sido sacada? En mediodía. Mediodía. Sí, en mediodía, a la una de la tarde, más o menos. ¿Y la falta de cielo? Porque sin sol. Ah, nublado, ha estado nublado. Ha estado nublado. Las películas de esa época eran poco sensibles al rojo. Generalmente se le ponía un filtro celeste. Porque si no salían los cielos blancos. ¿Qué haces, Susi? Hola, Juan, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Vos? Bien, muy bien. Bueno, me alegro. Vamos, que está Victoria esperándonos, Ibar. ¿Te diste cuenta del detalle del cielo en Alberti siempre? Sí, totalmente celeste. Siempre celeste el cielo en Alberti. Nosotros los fotógrafos diríamos que es un día extra crónico. Ah, mirá qué bueno. El término técnico. El término técnico. Sí, lo que nosotros podemos observar en 1918 es la interacción que va a haber entre los estudiantes y las demandas que están por fuera de la universidad. Córdoba en aquellos años estaba muy movilizado. Por un lado, por la crisis y las tensiones que había entre las élites dominantes al interior de la universidad y por fuera de la universidad. Y también lo que podemos observar es una sociedad movilizada. Porque pequeños gremios, incipientes gremios de trabajadores, trabajadores de la limpieza, del gremio de los harineros, del calzado, empiezan a nuclearse en lo que después vamos a conocer como la Federación Obrera Local. Esta federación empieza a reclamar por mejoras en las condiciones laborales y estas demandas, las mejoras, las van a empezar a dialogar y van a interactuar con los estudiantes reformistas. Los estudiantes reformistas que para el año 1917 habían creado en la Universidad Popular un espacio en donde ellos van a propiciar un encuentro en ocasiones nocturnas, o sea, por fuera de su espacio de cursado, con personas que hasta el momento no tenían acceso a la universidad. Entonces, lo que podemos empezar a ver en el año 1918 es la profundización de estos diálogos que se vienen dando a partir del año 1916-1917. Hay una experiencia previa que es de finales del 1917, que queda trunca porque después los acontecimientos a todos los corren para otros asuntos, que es la creación de la Universidad Popular. La Universidad Popular es un elemento que tiene que ver con cómo ellos están pensando el vínculo con la sociedad civil. Es una frase que es maravillosa de Arturo Orgaz en el 19 que dice tenemos que hacer de la ciudad un aula, un gran aula universitaria, de lo contrario, esta ciudad será una catacumba de imbecilidad. Es preciosa la frase, digamos. Y está pensando cuáles son las tareas de los universitarios y cuáles son las tareas de una universidad tal como ellos les sueñan. Los jóvenes cuando empiezan a agruparse a inicios del 1918, en sus primeras manifestaciones públicas, se muestran apolíticos de algún modo y después terminan diciéndose que están haciendo una revolución estudiantil. ¿Hay una modificación de la mirada política que tiene este colectivo de estudiantes del comienzo hacia el final? La palabra revolución en ese momento está cargada, o para nosotros podría estar cargada, en el 1918 pensando en la revolución mexicana o la revolución rusa. Pero cuando uno lee el manifiesto eliminar más detenidamente, la revolución es la revolución de mayo. Y ellos están pensando en culminar una tarea que han comenzado los revolucionarios de mayo. Dicen que quedó incompleta. Una tarea incompleta y dicen que es la última cadena emancipatoria que estamos rompiendo. Es decir, ellos se piensan a sí mismos como los herederos de mayo que están terminando con el último lazo que ata a Córdoba con la colonia. Vos como joven investigadora lo ves a la distancia, a 100 años, si efectivamente crees que hicieron una revolución en el 1918. Si una revolución es un ideal por el cual otros movimientos sociales y espacios organizativos levantan banderas de igualdad, sí, fue un movimiento revolucionario. Estos estudiantes revolucionaron esta noción de qué sentido tiene ser universitario. ¿Y qué pasa con ese movimiento estudiantil a lo largo del tiempo? La herencia a lo largo del siglo XX van a ser las demandas y el espíritu reformista que se va resignificando a lo largo de todo el siglo XX. Una de las herencias más grandes que va a tener 1918 y que vamos a poder nutrirnos a lo largo de todo el siglo es estudiantes atentos a una realidad por fuera de la universidad. Estudiantes atentos a demandas e intereses de otros sectores de la sociedad organizados. Los legados en relación a la autonomía, el co-gobierno, estudios de excelencia en pos del beneficio de la sociedad son herencias de 1918. Yo te quería preguntar, ¿qué imágenes son significativas para vos del movimiento estudiantil abarcando de 1918 hasta la actualidad? Una es la lucha por la laica y la libre, digamos, estudiantes que también se están oponiendo a la expedición de títulos en espacios universitarios privados. Ahí también hay una... Durante el gobierno de Fraundisi. Durante el gobierno de Fraundisi, en donde ahí también están demandando una universidad pública, laica y gratuita. Otra de las imágenes es los estudiantes al lado de Agustín Tosco, los estudiantes abrazando a la demanda y las reivindicaciones de la CGT Córdoba, comandada por Atilio López. Otra de las imágenes van a ser los estudiantes organizados que resignifican la idea de autonomía de 1918. Si autonomía para los estudiantes de 1918 era poder escindirse del poder de los docentes que estaban utilizando la universidad para beneficio propio y de una élite de un sector muy cerrado, autonomía en 1995 va a significar estudiantes organizados, jóvenes que se estaban acercando a la política por primera vez para defender también una educación que estaba siendo avasallada por el Estado, por decisiones del Ejecutivo Nacional. Andrés Rivera habla en La revolución es un sueño eterno, una novela que transita la revolución de mayo, que la revolución de mayo fue una revolución inconclusa, que aún hay que terminarla. ¿Te parece que la reforma fue una revolución que todavía no llevó a su conclusión? Sí, totalmente. La universidad sigue siendo un espacio de acceso para unos privilegiados. Ahí hay un desafío, ahí hay todavía una demanda de estos estudiantes y se me viene la imagen de Gumercindo Sayago como el primer estudiante que propuso en el Congreso de 1918 que haya cada vez más espacios de extensión y de diálogo. Ahí hay algo todavía por concluir. La interacción entre universidad y la mayoría de la sociedad que aún no tiene acceso a la educación superior. Otra de las demandas inconclusas o de este proceso inconcluso tiene que ver con una universidad que nos está preguntando qué perfiles de egresados queremos. La Facultad de Agronómica, la Facultad de Medicina, qué tipo de médicos estamos formando, qué tipo de agrónomos. Bueno, los mismos egresados de la Facultad de Sociales. O sea, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Con qué objetivo? Creo que ahí hay preguntas para replantearse y hay demandas que están inconclusas de 1918. Optimistamente uno puede pensar que las tareas de la reforma todavía no han concluido. Las tareas de la reforma todavía no han concluido. A lo mejor cambiaran los lenguajes, cambiaran los programas, pero todavía hay que hacer de la ciudad un aula para que no se transforme en una catacumba de misilidad. Rosana, ya pasamos por los historiadores. Entonces, identificamos los lugares en donde efectivamente se llevaron a cabo todos los hechos de la reforma. Se supone que tenemos todos los elementos, pues al menos lo que creemos, para reconstruir la imagen, esa imagen icónica. ¿Cómo lo hacemos? Con Alejandro Montini, que es con el que voy a recrear esta obra, vamos a intervenir todo el frente de la Facultad con momentos históricos, hitos en Córdoba a través del hecho de la reforma. Ya que él es un crack del collage, yo intuyo que como en todos los tiempos debe haber habido mujeres, entonces yo quisiera que hubiera dos mujeres. María Ofelia Grandoli fue una de ellas, la primera mujer que dio un discurso abierto al público en plena reforma. ¿Ves? No me equivoco. Entonces, a mí, para esta representación, sí, me gustaría la participación de dos mujeres, ataviadas como hombres, vestidas como hombres, porque también, digamos, me parece que debe haber sido muy grande la osadía de ellas. Animarse a eso. Animarse a eso. Te cuento un dato. Esta foto es el 9 de septiembre y te lo cuento para ver si a lo mejor en el momento de la reconstrucción de la foto se puede hacer algo. Este es el momento de la toma de la universidad, 9 de septiembre. Los estudiantes se juntan acá y se suben al techo porque abajo, sobre Obispo Trejo, está la policía, viendo cómo hacer para encarcelarlos a todos. Y en un momento se asoma Enrique Barros, que era uno de los líderes, quizás el más importante de los estudiantes, que se había autoerigido decano de medicina. Él, con 20 años, se había autoerigido decano de medicina. Y le gritó al jefe de policía que estaba abajo, Pacheco, Pacheco, si quiere hablar conmigo, pase a mi despacho, le dijo. Habían tomado el poder en serio. Por supuesto. ¿Te imaginás al fotógrafo que tomó esta imagen en ese momento si efectivamente él pensaba que esto iba a eternizarse o...? Los fotógrafos no pensamos eso. ¿No? Lo hacemos. Directamente. Se hace. Lo que después pasa, uno no lo sabe, pero me imagino la emoción que debe haber tenido al participar de ese momento. ¿Qué será la emoción que tendremos nosotros vos, sobre todo, cuando la reconstruyas? Espero no llorar. ¿Vamos a probar? Vamos a probar. ¿Qué tal? Sí, la polla es. ¿Qué tal? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.